Hola a todos, me llamo Pera Soto y soy de Barcelona y aquí estoy con mi compañero Ken Basman de Toronto, Canada. Estamos preparando este vídeo porque hemos sacado un disco juntos, hemos grabado un disco hace unos meses y lo vamos a estar promocionando y también para avisarles de que lo pueden comprar en mp3 en la web. Sí, Perry y yo grabamos un disco hace unos seis meses, y finalmente nos hemos mezclado y está listo para ir, en duet, solo dos guitarras, jugando un montón de jazz y un par de originales, y me gustaría mencionar que está disponible en mp3 para para quien está interesado en comprar una copia. Vamos a tocar algo, tocamos algo y demuestra un poco cómo es el disco. What should we play? Stella by Starlight. Stella by Starlight. Ok. No. ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.